¡Muy buenas gente! Aquí Tipper al Habla, estamos de nuevo en un vídeo de Child of Light. Vamos a ver, esta vez con Aurora, a ver qué nos depara esta zona de aquí. Esto tiene una pinta... Bueno, mira quién tenemos. Nox. Por todos los astros, Aurora. Mírate, de piel hermosa y cabello resplandeciente. Lástima, que tan repugnante estirpe diese unos mechones tan flamantes. Una princesa nunca ensuciaría su vestido, jugueteando con insectos y populacho. ¿Cómo os vas a insultar a mis amigos? ¿Qué eres? ¿Un chiste? Una traidora como tú, una capa del lobo viste. ¡Basta! Eres una maldición, Aurora. En este sitio te pondré sin demora. ¡Maldita! Ah, muy bien. Genial. Aquí hay una hoja. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? El veneno me está restando vida. Sí, 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 me está restando vida. Vamos, vamos. ¿Por dónde? Aquí. Cuidado. Golpe sorpresa. Vale, al menos tengo yo la ventaja. Tengo yo la ventaja. Vale, perfecto. No, choque, ¿no? Vale. 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 ¿Solo 122? ¿En serio? Vale Aquí no me quitan vida De hecho espero que combatiendo Vayamos recuperando Vale, si lo hemos recuperado, perfecto Vamos ¿Por dónde narices es? Vamos Vamos a por él Si me estoy recuperando vida Me conviene y todo Es verdad Me he puesto nuevas habilidades Vale, amará, dale Ahora No me acuerdo de una vez para otra A malas penas Vale Ya está Vamos Que hay otra al otro lado Rápido Vamos Vamos haremos un combate creo antes de irnos dos bichos oscuros bichos oscuros vale no se si los elimino o no se quedan temblando perfecto aún me falta vida vamos para arriba aquí ya no me la restan no aquí no ni sube si si que sube 3 cofres madre mía voy a mínimo aumentármela así vale que se recupere y seguimos hacia arriba maldita nox se va a enterar por traicionarnos en aquel momento aquí la tenemos tus trucos no me detendrán reina jamás serás de tu familia es el final pero no sufras muy pronto con ellos te reunirás te mandaré bajo tierra junto a todos los demás inténtalo el megaboss como el dragón hostias que son 3 tentáculos y cabeza vale y este bicho es acuático es oscuro no tengo ni idea vamos estoy por decirte que me va a reventar vale ya está venga hombre necesito que no me no me aturdan de ninguna manera vamos a ver voy a cambiar a a ti porque necesito esto venga vamos a ver bueno así le hago muy poco vamos a hacerle este que hace más pupa aunque nos pegue no nos echa atrás más o menos quita lo mismo venga venga te doy prisa vamos vamos aguanta venga vamos a cambiar la rubela no me pastidies tengo que curarme o sea tengo que usar algo sanador potente sanador potente sanador potente vamos Vamos, voy a cambiar de nuevo creo, aquí en cambio, tiene daño eléctrico este, yo creo que me viene muy bien tener aquí a Tristice. Teniendo el imparable. Grande, un brazo menos. Sí señor, un brazo menos, estoy sin magia ¿verdad? Pues nos metemos un chute. No sé lo que ha hecho, estoy sin magia con este también. Estamos sin escudo, pero no sin el imparable, podemos ponernos la armadura. Aguanta, aguanta. Bien. Perfecto. Vale. Vamos, vamos, vamos. Por él. 191, nada mal. Golpe de rayo para ti. ¿Por qué hace eso de golpe? Ah, que atacas porque quiere, ¿no? Dios, 624 tú. Este es muy rápido. Ahora atacaré todo lo que quieras. ¿Está? Madre mía. Sí señor. Sí señor. Se viene en meterme en las gemas, los oculis, para protegerme del agua. Ataques acuáticos. Aunque realmente no sé si esto eran ataques físicos porque me pegaba guantazos. Eso no es un ataque acuático, pero bueno, sí, el bicho es de agua. No, mi hija pequeña muerta, la estirpe de no sé qué, las manos de la cría y supleve. Una estrella. La umbra, maldita umbra. Ocosa agresiva y condenada. Gastra mía, porque soy piadosa, eres afortunada. Dame la luna y las estrellas. Y te dejaré volver con tu padre a casa. ¿Papá? Estoy delirando. No puede ser mi querida Aurora. Vuelve a mí. Ahora muero sin ti. Te quiero, papá. No puedo dejar morir a los lemurianos. ¿Aurora mía? Bien. Caput. Adiós. Porque me lo ha dicho en francés. No, la corona. Ja, él te dio esa corona. Que Muria me pertenece. Los haré libres. Los haré libres. Entonces esto era un combate final. ¿Nox? ¿Y qué pasa con Umbra? La dama del busco. a que va a ser la madre me lo voy a venir me lo voy a venir me lo voy a venir el sol, la luna y las estrellas oh, que bonito vestido que guay mirad, la princesa de Lemuria ¿madre? qué bueno hola Aurora, reina de la luz oh, esto es un sueño o estoy hechizada no, es real, querida estoy aquí cuánto me alegro es cierto mucho debo contarte con acierto oh, engus capitán, yo has luchado por la princesa de la luz ven, abraza a tu hermano estos hacen las paces abo fin, a la oscuridad te has enfrentado ya eres un hombre zoquete margaret podemos pasar algún tiempo juntos estoy bastante ocupada es terrible oh pero deja que consulte mi agenda eso no es un no hombre espera cerca Lemuria no será libre hasta que acabemos con ella ve, inicia tu noble éxodo una princesa necesita un castillo rara vez ¿cómo puedo volar rápido hasta allí? permíteme y la tenemos qué pasada el diseño de todo es guapo aurora la hija exiliada compartimos eso desde hace mucho tiempo desterrada y condenada entre débiles ¿por qué? tu tonta madre abandonó a Lemuria nunca lo sabré asesina correctora de errores una civilización creamos descendiente soy de la sabiduría de Simbel tú de la conquistadora Erin vienes los exploradores heredamos este mundo bienvenida a casa princesa heredera ¿princesa? no tan solo soy aurora la piedra se ha convertido en polvo los corredores vacíos están lo que algún día fue lleva mucho tiempo muerto la decadencia de una nación los lemurianos sobrevivieron cuando te hayas ido construiremos y de nuevo prosperaremos estas tierras darías a ordinarias familias por las vidas de los ciudadanos de este país lucharemos tienes razón esto está por encima de mi y de mi familia espada ofrezco al pueblo por los catejida por los asostati los capili por toda lemuria juntos no te tenemos miedo haré lo que no pudo hacer mi madre esta herejía la tendré esta tierra según mi criterio volveré en narea jamás seré libre será libre bueno el dragón más grande de todos lleva hasta una boa de peluche de esas no es lo que se puede hacer no prometo nada son criaturas oscuras parece ostras tendría que haberme puesto pero es que no me han dejado piedras de luz eso no me lo puedo cambiar con este poco voy a poder hacer me da vale esto está muy bien pero no me van a dejar necesito a trispis que me chete que me chete pasa que me lo van a tirar atrás como si lo viera vamos tienes que ser imparable nos da los dos y me interrumpe los dos genial tengo que pillar distancia y quitan muchísimo dios es que tengo que meterle de todo vamos pero no me la pueden echar atrás bien este está medio muerto lo va a matar ella quitaba 160 directamente este no lo frena vamos vamos que suerte no he tenido suerte ni nada no tío me contraataca será posible tengo que revivirla como sea tengo que revivirla como sea estoy estoy jodido estoy bastante jodido este de hecho creo que revive no este no es el que revive pero bueno tengo pociones para revivir el problema es que me van a tirar animal animal hombre eso es que estamos todo el rato igual es que no sale ya medio medio bien tío tiene demasiada vida bien rayo de luz para todos bien se caen se caen ya los búhos si van a caer si armadura vamos vamos no nos puede echar atrás no lo voy a hacer va a ser cambiar muy largo muy largo vamos está fastidiada están todos fastidiados de vida muy fastidiados están muy mucho vamos vamos venga 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 vamos a cambiar de nuevo a tristis son un montón de turnos lo que tengo es que este tío es la clave es la clave puedo meterme prisa también para atacar mucho más rápido así no lo podemos aturdir vale solo quedas tú vamos a seguir dándole imparable y revive un bicho de estos en serio estoy sin magia tú que bien vamos 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 rápido vamos estoy por tirarle a tope a por el grande estoy por tirarle a tope al grande porque si me los puede revivir podemos empezar así todo el rato vale vamos no tengo defensa con este ojo vamos bien vamos 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 que lo tienen que estar ya grande grande salvemos el reino umbra un hogar tan solo quería una casa en la que considerar mía en este mundo para bien o para mal juntos vivimos no solos el duque ha muerto las aguas todo lo están anegando llora gente de los cinco de las cinco colinas el fin se está acercando necesito voluntarios que me sigan es broma contad conmigo la suerte está de vuestro lado esto sería muy será muy divertido por mi honor vayamos dentro lo mejor de nosotros daremos esto es lo que hacemos princesa con vos estaremos atravesar el espejo sin dilación para rescatar a mi gente de la inundación dobló la campana el domingo de ramos todos parecían bastante perdidos atemorizados sobre las cinco colinas estaban casi acabados según las aguas heladas se abrían paso apareció alguien inesperado era aurora resucitada con raras criaturas a su lado rápidamente el grupo se separó y en media hora o menos aurora y sus amigos a la torre del castillo al pueblo guiaron en una sala vacía entraron el agua les cubría los pies la única salida era ahogarse su cruel destino iban a conocer por supuesto aurora sonrió ante sus ojos estupefactos a todos hacia un espejo guió y los ayudó a atravesarlo a partir de ese día en austria una pequeña isla se creó mi gente a salvo en lemuria su futuro recuperó lemuria de nuevo floreció pues todos juntos gobernábamos pronto llegará el momento princesa de emprender una nueva odisea ahora querida el fuego ha muerto y la noche es profunda y oscura cierra los ojos déjate llevar y abandónate a un sueño de dulzura grande ubisoft por apoyar este tipo de juegos grande grande que bueno pues hasta aquí child of light me ha sorprendido para bien porque obviamente artísticamente es una belleza es una maravilla un cuento de hadas hecho videojuego grandioso esto no sé si tendrá copyright no lo sé y lo que digo la jugabilidad pues la típica de un rpg obviamente el moverte en scroll lateral pues también te facilita mucho el encontrar cosas supongo no hay tanta exploración como tal este tipo de juegos los rpg para mí no son demasiado fáciles ya lo habéis visto hasta que no me puse en serio a farmear en tres capítulos atrás creo no le pillé el gustillo realmente al juego ya veis que no apenas usaba el mago al inicio y lo tenía conmigo pero si era la maldita clave el ir cambiando personajes y eso pero claro no me lo tengáis en cuenta que yo ya sabéis ya lo he dicho lo mío no son los rpg bueno aurora ha salvado lemuria ha salvado a su gente y a la malvada umbra venció de repente y lo mío no son las rimas nada gente espero que os haya gustado si la habéis visto no creo que esta serie sea de que la haya visto mucha gente los que la hayáis visto totalmente en su totalidad y estáis escuchando esto ahora mismo sois unos cracks desde luego un placer haberos entretenido aunque sea un ratito si habéis visto como digo siempre capitulillos sueltos igualmente es de agradecer bueno pues nos veremos en próximas series gente mil gracias podéis dejar en este vídeo un pequeño like un comentario si os ha gustado dislike si no y bueno pues podéis suscribiros al canal siempre que os guste el contenido eso siempre es lo que voy a decir y nada nos vemos en próximos gente ya sea directos o vídeos que tengáis buen día chao chao y chau y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!